Acabo de cumplir tres años y medio con Paisaje Urbano. Esta ya es mi segunda temporada con la empresa. Inicié en el año 2008 y ya he completado más de 10 años trabajando con Paisaje Urbano. En todos estos años he adquirido experiencia profesional y personal. He trabajado en diversos sistemas constructivos. Tengo alrededor de 250.000 metros cuadrados construidos y he participado en más de 20 proyectos alrededor de todo el área metropolitana. Quiero agradecer al Paisaje Urbano. En estos años he logrado construir una gran familia. He aportado al crecimiento de la empresa, a lograr su posicionamiento en la empresa. Felices 18 años, Paisaje Urbano. Paisaje Urbano. 18 años creciendo juntos.